¡Muy buenas a todos POVs! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y volvemos a los gameplays, volvemos al terror y volvemos con el amnesia con esta nueva entrega del grupo Frictional Games después de la trilogía jugada también aquí en el canal, aunque me esperaba mucho más de la amnesia, también tuvo sus momentos de susto, no lo voy a negar pero me esperaba mucho más terror y espero que con este juego, ya que creo que es del 2020 o del 2021, no recuerdo bien, creo que fue del 2020, finales del 2020 salió este Amnesia Rebirth y espero que hayan podido crear mucha más tensión, mucho más terror lo digo ahora, luego en el momento me cago y quiero que acabe el juego ya, ¿sabes? pero sí que es verdad que mis esperanzas están puestas en que haya mucho terror, que lo pasemos bien y mal y disfrutemos de este nuevo amnesia comenzamos nueva partida modo de juego, original ¿te gusta el terror? ¿el terror? ¿te gusta el terror? y tienes ganas de vivir una experiencia desafiante con argumento la oscuridad y los monstruos hacen que aumente tu miedo, lo cual tiene repercusiones a largo plazo esta es la experiencia de juego tal y como estaba prevista originalmente o sea que es como jugué yo los anteriores cada vez que había un bicho cerca o estabas mucho en la oscuridad como que empezaba a distorsionarse un poco la visión, ¿no? y como que podías llegar a desmayarte incluso y aventura, ¿te gusta explorar y resolver puzzles? me gusta, me gusta pero no quieres experimentar terror hombre, a ver, hemos venido a pasar miedo no tendrás que preocuparte por monstruos y estarás a salvo incluso en la oscuridad una aventura con argumento un juego más tranquilo y varios puzzles extras hombre, a ver, yo también quiero puzzles extras ¿no puedo pasar miedo y tener puzzles extras? ¿no puedo tener las dos? pues no jugamos a la original vamos a pasar un poquito de miedo no juegues a este juego con la intención de ganar subérgete en el mundo y la historia el miedo y la oscuridad son tus enemigos ¿qué? there is a moment when you realize what the pain has made of you in hiding curled in on yourself unable to show the world your face acting on instinct lashing out even at those closest to you time has passed and time is a thief it has stolen your memories the agony has faded but so has every precious moment of joy you have been hollowed out from the inside and there's nothing left of the person you used to be but you try you try to remember how to smile you try to remember how to love and one day you crawl out from your hiding place and step back into the world and then every day you do what you must to survive what was that? nothing don't worry pretending it's not there won't make it go away ¿qué podría salir mal en un avión? ¿Cómo? No idea you brought in. I didn't want him to be lonely. I know, I know. It's good for him to have an adventure. But he'll be glad when this journey's over, I think. He's had a hard life. And there's so much more to come. Alex? ¿Qué? ¡Jasmin, get up! ¡Hola! ¡Hola! Hello, hello. This is the song. Can anyone read me? Mayday. Mayday. This is the song. Do you read? ¡Jasmin! 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 Stay with me, baby! ¡Jasmin! ¿Qué podría salir mal? ¡Nada! ¡Nada! ¡Absolutamente nada! ¡En un avión! Teko! ¡No se se joltelar! No... ¡Nada! ¡ çev un! Va a fellowship! To find��, he must understand! No se olvide. No se olvide. Sure. It's her. It's all because of her. Focus! Pero que quiere que haga, que quiere que haga, que quiere que haga Es que no se como son los controles ni nada, esto es muy verde, esto es muy verde Tómatelo, tómatelo, laudaná Laudaná Vale, 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 miedo jamás ¿Qué ha pasado? ¿Pero nos hemos estrellado o qué ha pasado? Que veo el avión como bastante bien Vale I have to remember she will die Find Saum Espérate, activar, desactivar todo esto ¡Ah, Salim! Joder, si parece que pone Saum Tengo que acordarme, ella morirá, encuentra a Salim Espérate Ay va, lo he cerrado Espérate porque, cara, yo también me junge de controles aquí Espérate, ostia, ostia tío, parecía que había alguien ahí ¿Cómo abro, cómo abro? ¿Cómo abro? Cerillas, son cerillas Por cero, vale Vale, vale, vale Espérate porque estoy Vale No sé qué botón le he dado Es de la cruceta Recordatorios Y recuerdos Vale, esto es lo del Laudaná Vale, esto es lo que me acaba de decir ahora Esto que está borrado Vale, son recuerdos borrados Tendré que ir encontrando todos estos recuerdos Para acordarme de todo Bueno, sabemos que nos llamamos Tassi Pero no Tassi de Tassi No Tassi de Tassiopea O Tassimira Como quieras llamarlo Vale Muy bien Genial Joder, ya no me acordaba lo que era el maldito Amnesieta Puedes girar el objeto Espérate ¿Y qué? ¿Y qué hago esto? ¿Cómo se lanza? Vale, con el L1 Perfecto ¿Esto qué es? Esto es como si fuera una... Mira, lenguas de gato Mira, lenguas de gato La correnta de una contanilla Vale Estoy de prueba, eh Luego todas estas chorradas las saltaré Pero estoy... 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 En toba de contacto Han salido unas manos en eso Estoy como en toba de contacto ¿Qué ha pasado? ¿Esto de aquí qué es? Un plato Platos buenos porque no se rompen Es que no tengo opción de poder abrir las cajas Ni nada de eso Y estas cosas tampoco se abren Otro plato Por la parte de arriba no hay nada, ¿no? Tío, es que esa cortina parece que es alguien No lo puedo poner en esto Vale, tengo que ir a la radio a hablar con el doctor Eh, doctor Eh, doctor Pero primero Para abrir las puertas en los contenedores Primero interactúo con ellos ¿Qué es? Actuar la instancia Es que yo lo leo todo Aeropuerto Mason Blanche Plan de vuelo Pasajeros 12 Tripulación 2 Avión Cassandra Propiedad de Sterling Shipping Londres Gran Bretaña Modelo Tatatata Distintivo de llamada Cassandra Piloto Nicolás Mason Hora y fecha El vuelo 3 de marzo de 1937 1937 Pero estos juegos no son 2020, ¿eh? ¿En qué queda? Lutas aéreas Calle Sudán francés Via Insala Argelia Tiempo de vuelo estimado 1,5 horas Ah, vale Tramos 2,7 horas Digo, joder A ver, 1 hora y media Hostia, ¿eh? Mala suerte Mala suerte Que así que ya voy Tengo como las palancas Esto no es igual, ¿eh? Esto no hace nada Para hacerla girar ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Voy a toquetear aquí Todos los aguantanes o qué? Que sí, que ya sé que tienes que salir Si yo estoy como tú Y vamos a seguir ¿Ahora algún sitio que me da miedo? Vamos a ver ¿Qué es esto? Ah, vale El panel táctil Coño, salía una flecha Para abajo Le estaba dando la cruceta Para abajo El picaporte de la cabina El picaporte de la puerta De la cabina De mando del Cassandra O venga Y con R2 Perfecto No quiero salir Bueno, aunque no se note Tengo puesta la luz Roja así Un toque De terror De sangre De miedo Aunque no se aprecia nada Por la claridad del juego Por el amor de Doss Sí, claro que estabas aquí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está Salim? ¿Dónde está Salim? Pero estas cosas Estas cosas no las puedo abrir ¿No? O sea, no las puedo abrir No las puedo usar ¿No? 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 No No Si fueran para el inventario Se lo guardarían En el inventario Deduzco yo, eh Red color Si os digo Que no me estoy Intirando de nada Espero que vosotros Tampoco, eh Me sentiría muy lerda Yo, macho ¿Es de correr? Sí, sí, sí Madre mía, eh Hostia, eh Es... Lo menos esta zona Es un poco Murdo Quedarte bajo la luz solar Directo es mala idea Agarrienta la sombra Vale, 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 vale Tócate... Tócate... Los... Vale Estamos muy jodidos La verdad Sí En eso te doy la razón Hay que ir de sombra en sombra Y si voy andando por allí Oh my god, eh Oh my god, eh Oh my god, eh Vale, hay unas cuevas Hay unas cuevas No te han pulsado Le doy nada Para correr Vale, sí Gracias Gracias, mazos O sea, este es un poco más Mira, otra vez Lenguas de abajo De un poco más Mundo abierto Podría ser ¿Sarip? ¿Sarip, estás ahí? ¿Estás ahí? Vale Nos ha dicho Que vayamos Por la sombrita Porque el sol Pega mucho Y claro Pues nos hemos dejado La crema del sol Nos hemos dejado La sombrilla Muy mal Muy mal Muy mal Yo la conocí En un taxi En camino Al club Yo la conocí En un taxi Y le está dando El sol Ahí no hay nada, ¿no? No parece Nada Madre mía Qué camino más largo Aquí Sin agua He visto moverse algo Vale, flipao Vale, flipao Vale, flipao ¿Esto qué es? ¿Esto se abre? Lo he hecho Pero es bueno ¿No? ¿No? Ha estado aquí Aquí Están Lía Bien Totalmente Estamos en la mierda Mía 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 Totalmente Mía 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 ¿Qué hiciste? Oh, a ver, algo ¿Qué es? ¿Qué? Las cositas Vale ¿Habéis visto qué bien lo he traducido? Todas las notas que te has encontrado están registradas en tu diario Puedes acceder ahí expulsando pa 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 Anda, mira, están aquí las notas Eh, vale Pues están todas, pongo bien Muy bien, me quiero un pin A ver Vale, ese, ese, ese Esto nos da Tampoco Vale, perfecto Uf, una cueva Una cueva, chaval Vale Una cueva ¿Sabéis cuál es la movida? Que no tenemos Que no tenemos cerillas, ni tenemos Nada Nada Entonces en la cueva, pues como que igual no tenemos luz, ¿no? No sé Llamarme loca, vamos a intentarlo Cada vez que he jugado una amnesia, de verdad, o sea Me asusto con Me asusto con Con Eh, amnesica, no, si amnesica voy a terminar yo fijo Fijo, me asusto con Eh, la creatividad de la peña, o sea, con eh, 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 las ideas que se le ocurre a la peña para crear este tipo de juegos Vale Vale, bueno, por lo menos hay luz Vale, bueno, por lo menos hay luz No, no, acabo de entrar No quiero salir Ojalá, que, que chiste para malos, de verdad Es que, es que no cambio No cambio, tío En fin Eh, vale Mira, de nuevo Choco que se han montado aquí Choco, guapo, guapo Vale Vale Shalim está heridita Hostia, Laura, ¿no? ¿No? Está vacío, ¿no? Está vacío, tío Cabronazos Vale, un agotico ¿Qué es eso? Salim y yo Me voy a decir O sea que... Bueno, claro, a ver, son recuerdos de ella Supuestamente aquí ya he estado Digo yo Salim Hanetzi, Tashi Trianon Esas somos nosotras Agosto del 33 Hace unos cuantos años El amor está por encima de la ley ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo algo que decirte a ti Un gran mensaje, algo poético, pero... No necesitas decir nada No sé, es solo... Nunca pensaba que esto suceda Nada de esto Tú y yo Nunca imaginé Salim No hay nadie que me gustaría pasar mi tiempo con ¿Verdad? ¿Verdad? No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Oh, qué poeta Qué poeta Es el M Es el M Esto no se abre ¿Quiero Laudano? Pues si acaso, pero quiero Laudano 4 de ahí está oscuro Por ahí está más clarito Y por aquí no hay nada Perfecto Mira, acá hay hojitas James Henry Mitchell Líder de la expedición Jo, no me pasa Rachel Holt Ayudante del señor Mitchell Alexander Melville Sterling Pasocinador de la expedición Richard Fairchild Ayudante del señor Sterling Anton Mitchell, médico Leon De Pry, supervisor Jonathan Weber, ingeniero Anastasi Triano Ah, vale, somos Anastasi Anastasi, Anastasi, Tasi Tasi, Anastasi ¿Eh? Somos delineantes de ingeniería Hostia, hemos hecho una carrera Eva Ritter, geóloga Lucas Ritter, tirador Malik Tamboura, guía Salim Hanachi, también es guía O sea, nuestro novio es guía Nicolás Mason Piloto Y Yasmin Chabaña Zafata Vale Porque nos fuimos todos a la puta Y vale Un mapita Un mapita Mira, estamos cerquita de España En realidad En realidad, no sé dónde hemos caído ¿Dónde está el círculo Pequeñito O donde está el círculo Abajo No tengo ni idea Pero aunque con un lado Estamos ya ahí En Andalucía Vale, ¿qué hay? ¡Uuuh! Cerquitas Cerquitas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Vino blanco! ¡Vino blanco! Vale, Anastasi Trianon Delineante de ingeniería Papeles No son necesarios Ciudadana francesa Viaja desde Le Bourget Tasi, tasi De verdad que no sé cuál es la mejor forma de manejar esto Seguro que se las arreglará en el terreno No es un viaje difícil Hemos hecho otros muchos peores Pero el año pasado fue un infierno para ella Ella, esa llamada de París Parecía destrozada Supongo que lo único que puedo hacer es cuidarla Intentar que se mantenga ocupada Tengo que empujar a Malik y Rachel A hacer lo mismo También tiene a Salim aquí Eso será de ayuda Siguiente página Cuarto Espero de corazón que esto sea lo que necesita Que pueda empezar a arreglar su situación La de ambos Vale, si habíamos tenido algún tipo de perrable O sea, yo prometí que no nos traerá otra vez Pero Sé que esto no será fácil La primera vez, ¿sabes? Así que Si quieres desplazarse No quieres salir de las personas O sea, lo que sea Solo diga Lo que necesitas Muy bien A quienes encuentren esta nota Soy Salim Harachi Adora Me estrellé con los demás pasajeros de Cassandra El 3 de marzo de 1937 Otras personas y yo resultamos heridos Nos quedamos mientras el resto de los pasajeros Iba a buscar ayuda Ahora mis compañeros han muerto Y la radio está estropeada No puedo esperar solo Hay una especie de criatura Nunca hacer lo posible por seguir al grupo Se fueron por el camino Que atraviesa la montaña Dejaré señales Tassi Si no te encuentro por casualidad Estás leyendo esto Qué casualidad de la vida Lo estoy leyendo Que sepas que eres mi vida Oh, qué bonito You are my heart Ay, Salim Porque a saber Hace cuánto tiempo Que pasó esto Tía O sea, que tú ya has estado aquí ¿Vale? Se supone que tú Ya has estado aquí Y que no te acuerdas de nada Mira, más cerillas Usa una cerilla para encender las lámparas Primero equiparte la con triángulo Y luego interactúa con la lámpara Oh My God Y... Vale Pase número 9 El hombre de la empleada Yasmin Chavani Perfecto Compañe de transportes Sterling Interjeta de identificación Fecha de 12 de enero En el 1977 Refrendado por Star Royale What a beautiful girl Is that your daughter? Yes My father keeps nagging me For grandchildren Did you leave her in parents? Yes Is she with her grand... Yasmin, I'd like to check this out You all the samples are packed up Give me a hand Of course, Mr. Mitchell Sorry, Hank Vale, esa es la pava O sea, de momento estamos Conociendo a... A los tripulantes de la vía Para Amanda Weber 23, banking, black and king, road No, es que vida Amanda A estas alturas ya sabemos lo del accidente Y que nuestra situación es un poco delicada Vamos a caminar por el desierto Para recibirnos en otro avión a radio Un vuelo u otra clase de ayuda Todo el mundo intenta ser valiente Pero en realidad nadie sabe lo que va a pasar Quizás aquí se acabe todo Quizás esta es solo la última que sepas de mí Si es así, lo siento, amor Supongo que es culpa mía Porque le he vivido una gran aventura Debería haberme quedado en casa Por favor, diles que los quiero Dile a Susan que es la mejor niña del mundo Y a Alfie que cuide de su hermana Estoy aquí sentado con lágrimas en los ojos Me tiemblan las manos y no sé cómo escribe No sé cómo despedirle No puedo creer que esto sea una despedida Mi corazón me dice que volveremos a vernos Aunque no sea en esta vida Chépeta Que volvamos a vernos Bueno, tío, que vas muy lento leyendo Mira que yo soy lento también Mira, una foto Alex y Richard, octubre del 36 He pensado que deberíais tener esto Os refleja muy bien a los dos G, besos ¿Cómo que hay alguien en los túneles? ¿Cómo que hay alguien en los túneles? Proyecto Yaka Sanulama Sadiola Cliente y compañía minera Triple Crown Delineante Nosotros Ingeniero Jonathan Marzo de 1937 Espérate ¿Vale? La mina Yaka Sanulama Más cerillitas Perfecto Perfecto Vamos a A encender estas cositas Vale, por aquí atrás Había Ah, si corro se apaga la cerilla Que hijos de puta Que cabrón Esa era un poco de Sentido común Ah, que cabrón es el río Bueno, pues Vamos a dejar el primer vídeo aquí Justo después Vamos a sentarnos ¿Vale? Justo, esperad Me voy a sentar en el suelo Tengo aquí una butaquita muy bonita Después de Enterarnos De que en estos túneles Puede haber Alguien Ya no estamos Seguras Tenemos que ir Por la claridad Necesitamos recopilar cerillas Me voy a poner en modo rata On Y Seguiremos Investigando Esta zona Este desierto Estas cuevas Lo que sea En el siguiente Vídeo Así que Nos vemos Chau Chau